Música Vi pasar la primavera Se fue el amor junto con ella Llegó el invierno sin espera El frío llegó, mi cuerpo está muriendo en pena Se fue el amor, aún no regresa Mi vida es hoy pura tristeza Mi cuerpo está vacío de nuevo Hay frío en mi ser, tú ya no estás Llegó el invierno Las aves ya no cantan más Se han alejado Y cuál se fue A que el amor No ha regresado Y que también La primavera Se ha marchado Nada es verdad Llega y se va Lo más amado Llega y se va Solo el sol sale de nuevo Principio y fin Tiene lo bueno Conmigo está solo el invierno Tal vez Tal vez vendrán Tal vez vendrán Se quedará Un amor sincero Las aves ya no cantan más Las aves ya no cantan más Se han alejado Y cuál se fue A que el amor No ha regresado Y que también La primavera Se ha marchado Nada es verdad Queda y se va Lo más amado Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!